La campaña Parale el Carro en el Azuay es bien recibida por la colectividad. Es una excelente campaña porque hay choferes o habemos choferes que exageramos. Emprenden velocidades demasiadamente exageradas. Dicen que es necesario que todos los conductores, sean del servicio de transportación pública o no, sepan que el irrespeto a la ley de tránsito se convierte en muchas ocasiones en accidentes. Que esto hay que denunciarlo al 911 o al 101. Las emergencias que hemos tenido por accidentes de tránsito es alarmante. La campaña está dirigida a denunciar, entre otros aspectos, a aquella persona que utilice su celular mientras conduce. Esta es una de las contravenciones más recurrentes según las autoridades. De manejar en estado de embriaguez y del exceso de velocidad que son las dos causas fundamentales que está generando accidentes de tránsito. Yo personalmente he comprobado ayer en la vía rápida Cuenca Soges, como buses pesados, no es cierto, excedían el límite de velocidad. Hemos tenido 106 detenidos con prisión de tres días. Según cifras del FONSAT, en lo que va del 2012 son 125 mil víctimas de accidentes de tránsito las existentes en el país. En el Azuay, de ese número, 86 han fallecido. A través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, se ha atendido desde el 2008 hasta la fecha a 6.638 personas en las casas de salud pública de la provincia. En total, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha reconstruido 9 mil kilómetros de vías. Están en perfecto estado, razón por la cual es necesario bajar la velocidad y evitar más tragedias. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV, su televisión pública.